Música Como siempre es un gusto abrir las puertas de mi residencia a emprendedores y emprendedoras. Se entregará un premio dotado de 5000 USD a ese emprendimiento que demuestre precisamente esa capacidad de gestión, resultados, espíritu innovador, aporte social. Música Emprender en Cuba es un proceso fuerte por todos los cambios, por toda la incertidumbre que tenemos hoy mismo. Todo va cambiando a una velocidad muy fuerte y es ser atrevido y tener la capacidad de resiliencia para adaptarse a todos los cambios día a día. Emprenderlo en Cuba es un reto, un reto y una responsabilidad. Creo que es un país lleno de oportunidades. Creo que es un país, o sea, una tierra fértil en bruto, que todavía no se ha trabajado, que todavía no se ha potenciado. Música Urge precisamente trabajar no solo en apoyo a los nuevos actores económicos, pero en construir un entorno macroeconómico, un entorno microeconómico y un marco normativo habilitante a su integración, a los encadenamientos productivos y al aparato productivo del país mucho más articulado. Música El emprendedor cubano necesita, una de las cosas que tiene, es que necesita mucho acompañamiento, mucha capacitación. En una semana como esta, lo que le permite es acercarse más a los procesos de cómo poder desarrollar su emprendimiento de una forma más correcta y una forma más eficiente para que sea mejor y vive en el tiempo, que es el problema de los emprendimientos, que mueren muy rápido. Te da una tranquilidad en saber que uno no es el único y que hay muchas personas que están optando por permanecer aquí. Y toda esta capacitación es súper valiosa y realmente se agradece. Conocimiento y alianza, para mí creo que es lo que me llevo, lo más maravilloso. Gracias por ver el video.